bueno mi gente hoy terminamos la gira en los estados unidos de phoenix tour 2016 fue un éxito total ustedes lo vieron te vieron los vídeos te vieron la gente usted vieron que donde quiera que fuimos llenamos hicimos un espectáculo increíble para todos ustedes quiero dar las gracias a todo mi equipo de trabajo quiero dar las gracias a toda la industria y las gracias al chofer que me llevo para todos lados quiero dar las gracias a john y lennox de la ghetto valentino la gente de henry cáldenas este todo el mundo todo lo que hicieron posible esta gira hicimos historia estoy muy contento ahí están las pruebas todos los días le envió un vídeo vieron lo que hicimos ahora vamos para américa del sur centroamérica y falta por ahí para abajo hasta para japón vamos mi gente quien diría estamos activos de gichén